Caliente los temas que se están viendo en las redes. Un tema caliente es que un mentado Jason sale abrazando al apóstol Santiago Zúñiga. ¿Cómo está ese movimiento ahí? Bueno, acerca de esto hay que romper mucha hoja, como yo dije anoche. Porque dice él que yo hablen contra la fiesta de Navidad y que hablen contra los tamales y que después estoy comiendo la comida de la fiesta. Bueno, hablando en términos, metiéndose a la profundidad, tamales no solo en diciembre hay, en todo tiempo. Yo he hallado tamales en diferentes casas que los tienen para tiempos de Navidad. Y he hallado tamales en otros meses que los tienen también en algunas casas que los hacen. Entonces la gente no solo la acostumbra, solo la hacer en diciembre, sino que en todo tiempo yo he encontrado tamales en algunas casas y en otras no las he encontrado porque tienen la costumbre. Y platicaba yo con alguien, la gente no hace dos tamales porque nació Jesús o no hay que ha nacido. Si eso sabemos que el 24 de diciembre no es el nacimiento de Jesús, eso es algo absurdo. Entonces uno me dice a mi muchacho, uno hace los tamales y se los come porque es como algo de que viene familia de otro lado y uno con quien recibirlo. Entonces por eso hace la catamale y come tamales. Pero no es por la fiesta, no es por la celebración, no es por el nacimiento, eso es nada que ver. Si no es por querer comer, me dijo a mi amigo así. Entonces viéndolo bien Jesús dice que lo que va para adentro no daña sino lo que sale. Es más peor, algo malo que es pecado que una comida porque la comida yo solo tengo un aumento de sostén y para allá la bota y la letrina. Y el viejo pícaro nunca cae a la razón cuando le dicen de que ha cometido errores, de que ha caído en pecado y que ya. O sea, él siempre quiere salir ganando, él siempre quiere salir de la suya, él siempre quiere salir adelante. Santiago Zúñiga nunca quiere perder, él no quiere que lo declaren culpable, él no quiere que lo declaren pecador, él no quiere que lo declaren que ha cometido un pecado, que ha caído en errores. Él todo el tiempo quiere salir adelante, ¿me entendió? Entonces, él se niega que los tamales que yo le hallé el 24 de diciembre, un 2011 en la casa, él se niega, ¿no? Lo que yo hallé fueron las hojas, las hojas de tamales, fue que yo hallé en el patio de la casa donde él alquilaba en Barra de la Pau en Zabacolón. Eso fue lo que yo hallé. Y dijo que se lo había tirado los animales y que la vecina se lo había regalado. Entonces, el viejo Santiago, si va a ver este video, debería de caer a la razón que el hombre no anda bien y los que lo siguen y los que siguen grabando andan mal también. ¿Por qué? Porque para comenzar, Santiago, desde el año 2011, el hombre pegó la patada, así de sencillo, con sus oraciones morbosas, oraciones oxígenas. Y ahora con lo de Jackson, ahí vamos a romper muchas hojas, como quien dice, de inmediatamente que alguien me tiene a porquillado a mí del cuello, como nosotros le decimos, nosotros le decimos, nunca, ¿verdad? O del pescuezo. Y yo le pongo las manos aquí, ¿qué podemos pensar allí? Y al mismo tiempo, y como él acepta que se den besitos, que se den besitos, porque él acepta que el beso santo se puede dar, cuando eso no es enseñanza, sino que es costumbre que se enseñaba en el pueblo de la iglesia primitiva. Y no es doctrina, no es puesto por enseñanza, pues, el beso santo. Y el viejo pícaro dice que lo besó, dice. Y dice a Jackson, Jackson le contesta en el video, y le dice a Jackson, sí, yo quería una foto con Santiago, yo se la tomé, que tú, Zulmi, tú se la tomaste, le dijo ahí a la muchacha. Y nuevamente, después le dice ahí, yo quería una con Santiago. Ahí cuando Dios lo señaló, le dijo ahí, o lo juró, que dice, y que dice malas palabras, al final dice, yo la quería porque, ay, Santiago, no hay lo que hacer contigo, le dice. Ahí cuando dice, ay, Santiago, no hay lo que hacer contigo, como queriendo, entonces, tenemos algo. Allá hay un tamal tapado, como que dice. Allá hay un gato encerrado, como que dice. Entonces, ya el hombre que se debe declarar si es cumbo o es hombre de Dios. Así de sencillo. No, pero él se niega. Él se niega porque él siempre quiere salir, él siempre quiere salir adelante y nunca quiere perder. Dice que es un montaje. Nunca quiere que lo culpen, que él es un pecador. Como que no va a caer Santiago Zunia y no le pidió perdón a Dan June en un video la vez pasada. Dice que es un fotomontaje en el fotomontaje. ¿Será cierto que es fotomontaje? ¿Cómo va a ser fotomontaje esa vez? Si después dijo que el muchacho vivía en Taujica, tocó. Y le dice ahí el que lo está grabando, ah, entonces él lo conoce. Qué lindo, qué bello, le decía. El viejo se la sabe toda. Si conoce la muchacha que tomó la foto, Zulmi Pineda, que él la menciona, que es la amiga de Jackson, de Jackson, perdón. ¿Cómo no va a conocer a Jackson entonces? ¿Será tan bruto, será tan estúpido uno? ¿Se imagina? Un hombre es terrible, entonces el hombre tiene que hacer con él de que ya no es nada. Santiago desde el tiempo está pegando la patada. Así como otros predicadores por ahí que se llaman ser de sana doctrina, predica la verdad, pero las niembras comandan. Así de sencillo. O las nietas de las niembras comandan y las mandan a dirigir espacios de la radio. Sí, y no solo para uno, lo digo para varios. ¿Para quien baja piedrada? No, es que esa piedrada va para un tipo de aquí, de aquí cerca, de aquí cerca de Tocoba. Se la tira de sana doctrina y manda a dirigir la señora el espacio de la radio y la nieta empantalonada y la tiene en la casa. Sí, tremendo. Y tienen espacios de santidad y tienen iglesias de santidad y se llaman árbol de vida y para nada. O sea, que en pocas palabras el karma llega va. Sí, no, es que la cosa aquí es que poco a poco la cosa se va destapando, como quien dice. Entonces vos confirmas que sí es él, sí es el de la foto. A mí no me van a chamear la bolsa. Hay alguien que se quiere dejar llevar, el que se quiere dar gato por libre, el que se quiere engañar. Así es sencillo. Se imagina ahorita el presidente, la presidenta de Honduras, se muera Castro, le iba a entregar un carro a Santiago Zúñiga y solo porque el carro es color negro no lo quiere agarrar por eso el viejo. ¿Por eso? ¿Qué pecado tiene el color negro? ¿Qué malo tiene el color negro? Si es pecado el color negro, entonces no usa el pantalón negro, entonces es Santiago Zúñiga. Si es pecado, como dijo aquel otro sinvergüenza, este otro Mario Zamora. Ahí sale un montado Mario Zamora que es del lado de Olanchito y que ahora vive allá por el lado de Copán. Ahí sale diciendo que las luciones, que los perjumes son pecado. Entonces, estos perros dicen que los perjumes, que las luciones son pecados, que se vayan del mundo, hombre, y que no usen celular, no usen Biblia. Porque las Biblias, ¿de dónde vienen hechas? De los mismos seres humanos. ¿Y por qué se meten tan...? Este cartón es negro, miren. Este cartón es negro. ¿Y por qué se meten tanta teoría a eso? ¿Por qué está tan... Se meten a un libro de Isaías donde dice que en vez de perjume vendrá o jodendés. ¿Saben por qué está hablando ahí? Porque esa gente se dedicaba más a la vanidad, ¿me entendió? Se dedicaban más a andar bien perfumados, a andar bien glorosos y al final no tenían a Cristo. Se habían apartado de la verdad por andar en cosas lujosas. Por eso fue que les prohibió allí en el libro de Isaías 3.16. Pero ya más adelante a Jesús le echaron cosas aromáticas cuando ya estaba en la tumba. Ajá, y nuevamente le llevaron minra cuando aquellos reyes magos allá. Perdón, cuando aquellos magos, perdón. Porque no eran reyes, eran unos magos. Cuando aquellos magos le llevaron cosas, regalos, dice la palabra, que le llevaron minra. Cosas aromáticas. Y de ahí hubo una mujer ramera que le echó perfume en los pies a Jesús. Entonces, ¿de qué lado están estos perros como Marza Mora, como Santiago Zónig y otros por ahí, entre comillas, que le siguen las vallancadas a estos delaciados, entre comillas. Sí, hombre. ¿De qué lado están entonces? Si es pecado la alusión, entonces es pecado andar en un celular. Porque el celular, ¿quién lo hizo? Un mundano. Un pagano. Así de sencillo. Lo mismo la Biblia. La Biblia, ¿quiénes las venden? Bibliotecas que no son ni evangélicas. Tremendo, entonces. Entonces no se fijan para hablar, digo yo. No saben ni cuál es lo malo ni cuál es lo bueno. Y en una nada se están ahogando en una poja de agua, como quien dice. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Se imagina? ¿Quién iba a saber que eso de Jackson iba a salir a la luz? ¿Y se ha vuelto viral? Sí, se ha vuelto viral eso. ¿Pero este muchacho es especial o es que en verdad él es de...? Puede ser que el hombre sea... ¿Pero es cierto que a él le gustan los hombres? Puede ser que el hombre sea gay. Porque alguien me habló de que... De él, como parece que alguien lo conoce bien. ¿Y él no lo niega? ¿Jackson no lo niega? ¿Qué es él? No niega, no niega. Jackson contestó en el video que no niega. Que esa foto él se la quiso tomar con Santiago Zúñiga porque él quería tener una foto de Santiago Zúñiga. Y dice que... Ay, dice... Juan, dice... Yo quisiera tener con Santiago Zúñiga una foto. Dice allí. O en pocas palabras, dijo allí también... Ay, dice... Sí, ¿cuánto no me gustaría? Ay, Santiago... Dice... Bueno, ¿para qué? No lo puedo olvidar, dijo por ahí. Entonces ya son cosas... Palabra fuerte. Ya son cosas graves ya. Ajá. Ya son cosas graves. ¿Y esto se ha venido a estapar la olla ahorita? Sí, se ha venido a estapar la olla. ¿Ahorita es lo más viral en la red? Ay, dice yo que... Ay, dice yo quería tener una foto con Santiago Zúñiga. Cuando ya decimos, ay, yo quería tener una foto con alguien por la parte de atrás del cuello. Ay, papá. ¿Qué mensaje le mandas a Santiago entonces? No, ahí mejor que se dé a conocer si es cumbo o es hombre. De Dios. Así de sencillo. ¿Sentís vos que va a tener represaria este video? Sí, hombre. Sí, hombre, ¿cómo que no? Si es que el viejo lo va a mirar. Si es que el viejo sabe que yo no le ando por las orillas. Y por eso es que el viejo papo ha dedicado a discriminar a mí. De mí no hay a fotos, no hay con pruebas. Y lo de él sí hay con pruebas. ¿Y esa foto cómo sale? ¿Cómo sale esa foto? No la he visto yo. ¿Abrazado? ¿Cómo es? Sale así bien aprecollado. Ajá. Qué lástima. Ahí va, a ese muro. Como decir así, mirá. Mirá, yo abrazo a este palo, un ejemplo. Ajá, espérame. Es decir que este Santiago suene con un ejemplo. Y este Jackson, yo soy Jackson, porque es un ejemplo. Así lo abraza. Y Santiago le pone las dos manos aquí. Tocándole las manos a Santiago. Sí. Ahí dice que le da besitos. Así ve. ¿Cómo? Besitos, dice que le dio. Besos, pues. No, hombre. No, hombre, ¿qué es eso de besos, hombre? Sí, en la radio, el viejo pícaro acostumbraba a darle besos a los que llegaban a la radio también. ¿De veras? Sí. ¿Cómo les decía? Yo muchas veces le llamé la atención. Qué lástima que yo andaba en su lado de esos de cámaras. No lo grabo. Y yo miedo no le tengo a nadie. ¿Cómo le decía? Piquito, piquito, le decía. Piquito, papi, le decía. Y después echaba a reír al viejo pícaro. Con Dios lo corregí. Ajá, y una vez en Sabacolón, pues, allá en la gasolinera Texaco. Y en Altrango, liendo para el lado de Lanchito. Y vino para la de Tocua también. ¿Qué me dijo a mí? Que, ajá, solo porque yo lo miré montado en bicicleta. Yo bajé de Cristian también que es pecado andar en bicicleta. Yo nunca he dicho que es pecado andar en bicicleta. Ajá, y él diciendo que el que andaba en bicicleta es porque le pegan deseos de hombre, dice. Y él andaba en bicicleta ahí en Sabacolón. Qué barbaridad. Una sola diarrea. Una sola cochinada, una sola chanchada, una sola charca, como quien dice. Bueno, no se pierdan el siguiente video, la continuación de este video. Gracias a Cristian Urbina, hablando, tirando piedra. Piedra, como dijo el hombre azul. Saludos a todos. Saludos a todos.